¿Cuánto? ¿Tienes seis, cinco años? Cinco años retirados. Cinco años retirados. ¿Y qué fue lo que tomó la decisión? O sea, ¿qué hizo tomar la decisión del otro? No, lo practiqué ese mismo día. Yo tomé la decisión de volver a boxear. Porque perdí esa pesadad. Me dieron golpes que antes no me daban. Me lo quitaban muy fácil. Y ya no me lo quité. Y luego también ya no me recuperé del pesaje. Hice un esfuerzo muy grande para hacer el peso un día antes. Y el día de la pelea todavía no estaba recuperado. Todavía estaba atarantado. Me pasó algo en el cuerpo. Me desigraté más. A lo mejor se me fueron muchos minerales que no pude recuperar. Y ya no estaba al 100%. Entonces dije, pues todavía no llevo ni a la mitad de año que quiero vivir. Entonces tengo mis hijos también. Están chicos. Quiero que me ven. Bueno, a mí yo ver lo que hacer bien. Y dije, no, el deporte. Ya el boxeo estuve poco más de 20 años de boxeador. Tuve la mitad de mi carrera como campeón del mundo. Pues qué más le puedo pedir la vida. Una pelea más, una pelea menos. No me va a hacer un distingo de lo que ya he logrado. Entonces, pues es muy difícil tomar la decisión de retirarse. Pero pues al final de cuentas uno sabe escuchar a su cuerpo. Y sabe decidir cuándo decirle que ya parale o sigue. ¿Y qué pasó después de ello? O sea, ¿cómo fue la primera parte de la vida después del retiro? No, pues es que el boxeo siempre lo hace traer como una, no sé si. Como ocasión, ¿no? Sí, pues es algo que, pues yo lo siento como si fuera algo de una parte de mi cuerpo. Pues como si fuera un órgano. Y este, y muchos dicen, no, es como una droga. Pues yo realmente no pruebo la droga. No te puedo decir si es cierto o no es cierto. Este, espero probarlas. Sí, mi única droga es el fútbol. Sí, bueno, si es una droga, si el deporte es una droga, yo soy adictísimo al deporte. Yo soy drogadicto entonces. Pero este, pero no, yo, yo respeté mucho la decisión que me decía mi cuerpo. Hay que escucharlo y, y obviamente también lo practicó con mi familia. Y porque así mejor se retiraba. Y tú dices, o sea, ¿seguías entrenando igual de ningún modo? Sí, no de ningún modo porque es un entrenamiento de, pues, de una teta de alto rendimiento. Pues ahorita me sigo manteniendo nada más. Mantengo mi, mi cuerpo sano. Y este, y pues, obviamente nunca, yo creo que no voy a dejar de hacer ejercicio jamás. Igual con las peleas de exhibición también. O sea, ¿cómo, cómo es retomar eso para una pelea de exhibición? O sigue siendo. Cuando hice la pelea de exhibición contra, lo hice en Mijares el año pasado. ¿Qué, qué pelo le puso en la net? O sea, la vi yo. Sí, sí, sí. Sentí que iba a pelear otra vez en lo previo. Pues sentí que iba a pelear. Y me sentía igual. Y le dije, es que tú no sientes como que estás a pelear. Pero sí, hubo igualito. Entonces, es una experiencia que como que la vuelves a vivir. Pues vuelves a vivir cuando recibió esa pelear. Y pues es algo muy padre. Que fue sin público, ¿no? Sí, fue muy poco público por la pandemia. Pero ya estaba programada ya hace mucho. Entonces, pues, la llevamos a cabo. Y pues salió bien, gracias a Dios. ¿Y cuándo conocí a Cristian? A Cristian, pues, lo conocía, pues, en el mismo mediano de boxeadores. Entonces, una vez lo conocí en Las Vegas, en persona. Y ya muy bien, siempre se portó con mucho respeto hacia mí. Y ahí nos dirigimos la palabra. Y, este, bien, bien camarada. Siempre se portó con mucho respeto. Una persona muy educada. Y, este, y, pues, pues, yo creo que tiene mucho parecido a mi forma de ser también. Me gusta mucho decir y dir a la gente lo que ellos quieran escuchar, decir lo que ellos quieran escuchar. Me gusta mucho motivar a la gente. Él también es un motivador. Y, pues, hicimos buena, buena, este, química cuando hicimos la exhibición. Yo siento que al hecho de que sea tu camarada ya, como que la pelea se siente diferente, ¿no? ¿Cómo es vivir eso? No te creas porque uno como boxeador, este, por ejemplo, en el gimnasio, aunque estés parriando, que es un entrenamiento. En nuestro entrenamiento siempre. O sea, al máximo. O se trata de al máximo. Sí, sí, pero sin abusar, pues, tampoco. Obviamente tienes que, al menos nosotros, en el gimnasio siempre provocamos el cansancio. Y, este, entrenamos lo más duro, pues, para poder, este, aspirar a hacer más grandes. Sí, el, 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 la, la caja toráxica para expandir más los pulmones. Pero, cuando estás esparriando, o sea, boxeando con tu, con tu compañero. O aunque sea tu hermano, o sea, yo creo, boxeaba con mis hermanos y, pues, como me daban, yo les daba. O sea, te estaban entrenando tranquilo, pues, tranquilo. Pues, te metes un golpe bueno y te calientes y también que dieron. Es que todos tenemos un amigo que decimos, wey, un día hay que darnos un tiro tú y yo. O sea, sentir bien padre. Yo creo que, pues, quién sabe, pero ahí, ya hay un tiro callejero diferente porque ahí ya es, este. No, pues, tampoco, ¿no? Nadie te va a meter, ey, este día se acabó la pelea, pues, no. No, pues, no. Y aquí, sí, en el gimnasio, te tiran fuerte, das fuerte. O sea, te tiran tranquilo y tú, tranquilo. Entonces, así es como, como se maneja el entrenamiento. ¿Y siempre en las peleas de exhibición son 3 rounds? No, con ser 4 también Cuando peleó Roy Jones Jr. con Mike Tyson Ahora lo que hizo en la exhibición fue 8 rounds Ah, que fuiste a verlo, ¿no? Sí, y fueron varias Depende de los acuerdos Que tengas, pues también Entonces, este... Pero no depende tanto del nivel físico, entonces, o sí Obviamente que tienes que entrenar, porque si no En el primer round ya andas tirando las tripas Sí, sí Pero tú creías que hubieras aguantado más rounds Si hubiera pactado Al menos en esta pelea que dices que tuviste contra el físico En ese momento yo creo que No estaba volteando a ver el campanero Porque estaba muy cansado Fue en la Ciudad de México, bueno, fue en el Estado de México Que está muy alto Y me canse mucho ¿Es como que 2.500? Ahí son 2.600, creo Y pues hay mucha diferencia ¿Y el de dónde iba? El de Torreón El de Torreón que también es prácticamente igual Entonces, este... ¿Y aún así iba aquí? Sí, aún así Pero es que también como me gustan muchos plazamientos sobre piernas Se me cansan bien rápido Entonces, está canico Y si caen las piernas ¿Y cómo pactan las peleas para que esté nivelado? Lo que estamos diciendo ahorita del nivel del mar, por ejemplo ¿Que las condiciones estén parecidas para...? No, ahí ya es lo de menos Cuando vas a hacer una pelea ¿Y afluye entonces? Sí, obviamente que influye Pero tú ya tienes que hacer tus adaptaciones O adecuaciones Para tener una mejor condición física Por ejemplo, cuando vas a pelear Si hubiera peleado Yo nunca peleé en Ciudad de México Pero si hubiera tenido una pelea allá Me hubiera ido a entrenar No sé, me perdía un mes y medio antes Pues de lo que pelea Este... Cuando peleaba en Las Vegas Pues nada más entrenaba bien duro aquí en Mochi Pero bastante muy duro Y este... ¿Cómo se dice? Provocaba la fatiga Hasta más no poder Y eso me da mucho respaldo también en mi resistencia Pero... Por ejemplo, cuando me fui a... Cuando peleé en Filipinas o Japón Me iba 12 días antes nada más Y pues ahí te vas adecuando tú a las... Al tipo de clima, de horario, de comida, de todo eso Entonces, pues es un... Es un paso que tienes que cuidarlo mucho también ¿Pero qué tanto tiempo se te da para descansar? Antes de la pelea Porque dices ahorita que en México entrenabas muy duro Y que luego ibas para allá y tratabas de adaptar Pero ¿Cómo es ese choque? ¿Cómo a qué te refieres? ¿Cómo los futbolistas? Pues que entrenan entre semana Y antes del partido descansan Ah, no, no Este nosotros... Lo que pasa es que nosotros Tenemos que trabajar para hacer el peso Es decir, el día del pesaje Que es un día antes de la pelea Andas... El pesaje es a las 12 del día Vamos a suponer Y te levantas tú a las 8 de la mañana Y traes 500 gramos arriba todavía Y este... Tienes que... Tienes que irte a correr O arropado O con mules Meterte al sauna Que se yo Muchas cosas Entonces prácticamente es... Después del pesaje ya Es descansar Pero pues prácticamente es nada Sí, medio día Sí, pues... Pone que un día completo pues Pero ese día completo pues Te la pasas pensando en la pelea Este, que va a pasar Ah, ¿qué va a pasar si ya? No, si pierdo Si me lo pierdo ¿Eso es tú? O sea, bueno, eso sí es cuando peleas Sí, sí O sea, yo me relajaba No es que podía Pero pues por más que quería relajarme No me relajaba Como... Por ejemplo, como anoche Que dorme bien a gusto Entonces es muy diferente De la carrera de un futbolista De un boxeador Y a de todos los boxeadores Y antes de la pelea ¿Cómo has vivido antes de la pelea? ¿Tú no tenías alguna especie de ritual? ¿O hacías algo? No ritual no Así como el ritual Pero algo que tú hicieras Antes de la pelea ¿O hay mucha gente que también Pues cree en Dios Y dice Oye... No, yo creo Yo creo mucho en Dios Y en la Virgen Y este... Soy católico Pues siempre Siempre lo que hacía antes de una pelea Siempre me daba la bendición del padre Y este... Cuando no me la alcanzaba a dar Me hablaba por teléfono Y me la daba desde allá Donde estaba Pues ritual así O sea, pues podría ser Haber sido mi ritual Hay muchos que... Se bañan al día la pelea Otro que no se baña No sé Sí, hay gente que piensa con un pie Superstición Sí, sí Yo no sé No era supersticioso No de eso Lo único que sí hacía Es que mi mamá Cuando recién Cuando debuté Me dio una bolsita roja Y ahí me metió un santito Y... Y acumulé varios Porque la gente me regalaba Y lo metía en la bolsita Antes de la pelea Me la abrochaba por dentro del cinturón Y este... Y siempre boxeé con esa bolsita Ok ¿Y tú pero sentías que te daba... Que tenías a tu gente detrás? Sí, no Sentía... Pues ya fue como una costumbre O sea, no era como que Si no la llevaba Ay, voy a perder No, me clava en eso Pero sí me sentía Me sentía muy bien Pues yo la verdad Me sentía protegido Pero al final de cuentas Uno tiene que... O sea, cuenta En pocas palabras Y disculpe la expresión Pero si te haces Pensar en el gimnasio A Riverland No pides ayuda Pues tú tienes que... Entrenar bien duro Y pues a Riverland Tienes que sacar Todo lo que entrenas Sí, también hay muchos futbolistas Que vienen de Europa Vienen con una intensidad Diferente Y aquí se va acomodando Al método de trabajar Aquí uno Y es lo que está bajando El nivel Así es Se adapta uno A los acontecimientos Y al... Al contexto A la manera De cómo entrenan Cómo juegan Se adapta uno Por ejemplo, yo En el escala que iba Pues siempre entrené En el gimnasio de nosotros ¿No? Pues pero Cuando tenía que En los últimos días Adaptarme Irme a otro gimnasio Yo seguía mi plan De entrenamiento Y no hacía Lo que otras personas hacían Yo lo mío nada más Y lo que me enseñaban A mis papás A mis hermanos Y con eso ¿Cuánto tiempo Te come del día Ser boxeador? Pues él es boxeador Como si fuera a funcionar O sea 24-7 Pues porque Este Y lo De funcionario También recibe fregadate Con la raza Pero No Está bien crítico Mira En la mañana Es levantarse temprano O sea Quiero se acostumbra A levantar a un boxeador Que se levanta a las 5 A la mañana O a las 6 Sí, pues Mike Tyson Se levantaba a las 4 Porque le gustaba Sentir que todo el mundo Estaba dormido Y él estaba así Sí, lo que pasa Es que también Él no podía correr A las 8 de la mañana Estaba todo el mundo No iba a dejar correr Entonces Sí Es mucho Lo que la gente Lo tosía Pero Te levantas temprano Y tienes que ir concentrado Para correr Correr duro Y luego vas corriendo Y vas pensando En entrenamiento De mediodía O de la tarde De la noche O sea que vas a entrenar A otro boxeador Y entrenar a mediodía También tienes que Termina de correr Tienes que descansar Tienes que entrenar duro Y descansar duro Tienes que saber Comer Ahí no puedes comer duro Porque sube mucho el peso Entonces Tienes que mantener Siempre Todo el día Estás pensando En que eres boxeador Uno puede pensar Que eres uno más Pero se te consume Distintos lapsos En el día Pues ¿No ves como el futbolista Que llega 6 horas seguidas Y ya A su casa No Pues en la mañana El boxeador Corre alrededor de una hora En la mañana La corrida Y el entrenamiento Es alrededor de una hora y media Dos horas Y este Y ya es todo Pero tienes que descansar mucho Yo en una ocasión Entrenaba hasta Tres veces Al día En la mañana Corría Medio día Entrenaba box Y en la mañana Media tarde Entrenaba Este Trabajo Funcional Entonces Esas veces Es como Rayadísimo En la comida Todo De todos Hubo Excelente preparación Pero pues Cada quien tiene su sistema Pues cada quien Tiene su libro Para entrenar Y de qué manera Te pregunto porque El Pío Herrera Le preguntó una vez Que si Qué tanto le afecta Al futbolista El hecho de que Solamente sabe hacer fútbol Y pues su vida Se le acaba Futbolísticamente Hablando A los 30 35 años Y sale Y no sabe Qué hacer de su vida Y muchos Caen en depresión O sea En ese sentido Los boxeadores También tienen El tiempo libre Para desarrollar Otra actividad Y poder tener Algo Un sustento Más allá De solo Dedicarse al box Si en este caso Aquí como boxeadores Uno tiene que Ganas bien Tienes que invertir Porque siempre Bueno uno de repente Tiene la idea De que Ah gané Cierta cantidad de dinero Suficiente Como para Vivir tanto tiempo Y pues la verdad Lo gastas Lo malgastas Si pues el precio De la fama También Sí pues así es Entonces Uno está peleando Peleas mucho El que dirán Pues vamos Pues imagínate Que llegué yo Y que no compré eso No tengo que comprar Muchas velocidades Para quedar bien Con otra gente Cuando realmente No le importaba Sí pues entonces Pero uno Va aprendiendo Fregalazos En la vida Porque las cosas No es así En la vida Este Que tú pones Tu propia Medida de éxito Así es Exactamente Y aparte La manera ¿Cómo te va a ver La gente Tú Que la pones Ahí O sea Tú pones A prueba Mucho tus habilidades Mentales O tu Más bien Tu educación Tus principios Básicos De la vida Y pues uno Tiene que Dejarlos bien Claros Y ahorita Tu objetivo Que es Ahorita Que te estás Envocando En tu gimnasio Sí Tengo algunos Algunos proyectos Todavía De funcionario Obviamente También tengo Con mi gimnasio Quiero hacer otro Quiero expanderme Para La dinastía Cochul Sí así es Entonces Hay muchos proyectos Pues pero De repente Llegan proyectos Otros más interesantes Que te frenan Un proyecto Y tienes que Seguir con el Que va apareciendo Porque pues A lo mejor Es más lucrativo O es mejor Entonces Uno como figura Pues si se le abre Un poco más El panorama Pues porque Tienes Prácticamente Una llave Para poder abrir Y tocar una puerta Y que te abren Muchas veces Uno si no eres nadie Pues ni siquiera Te dejan tocar la puerta Sí igual aquí Hay mucha gente Que invito Y pues no No se reporta Pues porque No soy nadie De momento Pero Pero eso No tiene nada que ver Seas alguien O sea Conocer nadie Este Y no tiene gusto Conocerte Y por eso No viene a tu programa No tiene mucho que ver También La empatía que tengas O la simpatía Muy bien que tengas Con cada gente Y pues También tienes que tener Tus valores Y tus principios morales Bien bien claros Tener Tener claro que Pues tú también En un momento No fuiste nadie No todos Sí pero igual Si yo lo hubiera hablado Cuando hubiera sido Cuando estaba campeón Pues probablemente No hubiera podido Contactarlo así Tal vez no Porque iba a tener Muchos compromisos Y mucha gente O sea Ahora me agarraste Porque estoy de vacaciones Pero ya cuando me dijiste Estaba trabajando funcionario Y se me dice Sí 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 Con mucho venir Pues ahora aquí Es un cliente Sí sí Igual yo sé Yo sé que me los tengo que ganar Pues no es tampoco Que yo diga Ah no vienen por esto Pero sí O sea El hacerme un nombre También es Cuesta ¿no? Sí Y ganarte a las personas invitadas Pues también Todo el mundo tiene que empezar De abajo O sea No creas como que Ah ya De un minuto para acá Ya tienes Millón de seguidores Pues ya Ya eres alguien Pues no A uno le cuesta más trabajo Que a otro Como dice el dicho Unos corren la liebre Y otros sin correr la alcanza Cada quien tiene diferentes Este Suertes Y ahorita tus redes No te enfocas en eso O solo subes contenido Sí Eso es uno malo Que me pega la gana Es tu red personal Pues por así decirlo No hago lo que no hago No hago lo que no publico Para No sé Y no te gustaría aprovechar Las redes Para promover Lo del Lo del deporte En Aume Ah sí Claro Sí Pero pues ahorita Como estoy Enfocado En el Pues en mi gimnasio Y los otros proyectos Que tengo todavía No puedo Soltarlo Y tampoco Darle Este Prioridad Prioridad Ni con las redes sociales Pues por eso Me tengo de eso No No Ni con las redes sociales Flow